Gracias por su presencia. Este panel del tercer día de jornada de trabajo de este encuentro tiene dos propósitos. El primer propósito es que conozcamos a partir de la experiencia inmediata de los senadores, representantes a la Cámara y los equipos de trabajo de estos senadores y representantes, cuál es su mirada sobre la situación de la educación en Colombia, qué han encontrado sobre la movilización social en el sector educativo y las perspectivas que ven en ese sector. Importante, sobre todo, pensando en lo que, por la razón por la cual hemos hecho este encuentro y hemos iniciado, y es la creación de un frente amplio por la educación. Están invitados varios senadores, senadoras, representantes a la Cámara. Hay que advertir que estamos cruzados con un evento en el que muchos de ellos también están invitados y por eso también les agradecemos su atención y su participación. Entonces van a estar yendo y viniendo, pero insisto, les agradecemos sobre todo su tiempo y haber querido acompañarnos. En este momento nos acompañan ya el representante de la Cámara, Alirio Uribe, del Polo Democrático Alternativo. Nos acompaña Diego Cancino, del equipo de trabajo de la representante de la Cámara, Ángela Robledo. Y nos acompaña Alejandro Mantilla, del equipo de trabajo de la Unidad de Trabajo Legislativo, el senador Alberto Castilla. La metodología es la siguiente, en el orden en el que los acabo de nombrar, le damos la bienvenida también al senador Senen Niño. La idea es que puedan compartir con nosotros la lectura que hacen del sector de la educación hoy en día en Colombia, la perspectiva de la movilización social alrededor del tema de la educación y sobre todo lo que podrían ser sus aportes a lo que consideramos nosotros querer construir y hacer este frente amplio por la educación. Le damos la palabra y la bienvenida al representante Alirio Uribe. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos y todas, especialmente pues para los profesores, todos los docentes aquí de la Universidad Pedagógica, todos los estudiantes, por esta iniciativa tan importante para Colombia de crear un frente amplio por la educación. Un saludo también para el senador Senen Niño, para Diego Cancino y Alejandro Mantilla, con quienes estamos allí en el Congreso pues todo el tiempo haciendo un trabajo quijotesco, tratando de confrontar el modelo que esta burguesía nos ha impuesto y que obviamente es un modelo que no tiene en cuenta lo que nosotros entendemos por paz. y nosotros entendemos todas y todos por paz, pues la justicia social. Yo creo que no es tan complicado ni tan complejo entender la paz como eso. Lo que nosotros hemos evidenciado y hemos denunciado con el reciente debate del Plan Nacional de Desarrollo es que uno siente que la burguesía de este país acumuló a partir de la violencia y del despojo a grandes capitales. Es decir, en estos 50 años largos de conflicto armado hubo unos beneficiarios económicos de la guerra que se hicieron a grandes capitales y muchos de esos sectores económicos están agenciando hoy también el proceso de paz porque quieren para ellos la paz es seguir en ese proceso de acumulación en un escenario donde no se dé la violencia, digamos, de las masacres, de los 7.2 millones de víctimas que tenemos en este país pero no quieren renunciar a la violencia económica, a la desigualdad, a la miseria. Ustedes saben que desde un discurso de derechos humanos, la defensa de los derechos humanos busca liberar a la humanidad de dos grandes flagelos, el flagelo de la tiranía, de la opresión y liberar a la humanidad del flagelo de la miseria y de la desigualdad y de toda la inequidad que hay en el país. Cuando uno mira quiénes son los actores de la paz en el plan de desarrollo que acaban de aprobar en el Congreso, los actores de la paz no son los estudiantes, no son las mujeres, no son los indígenas, no son los campesinos, no son las víctimas, para ellos los actores de la paz son los empresarios y las multinacionales y por eso el enfoque del Plan Nacional de Desarrollo es aplicar las recomendaciones de la OCDE que no es otra cosa que las recomendaciones del Consenso de Washington, que no es otra cosa que las recomendaciones de la Organización Mundial del Comercio, del Fondo Monetario Internacional, etcétera, donde por supuesto la educación no tiene ninguna prioridad todos sabemos que la educación es un derecho a libertad, la educación es la que nos permite ser personas, la que nos permite determinarnos por sí mismos y la burguesía le gusta a un pueblo ignorante, un pueblo que no tenga educación, un pueblo que sea excluido, un pueblo que no participe, un pueblo que sea manipulable por los grandes medios de comunicación y eso explica por qué si uno mira el Producto Interno Bruto de Educación del 2009 y el que está proyectado al 2018 es el mismo 2.44% del Producto Interno Bruto, es decir, no hay ninguna evolución a pesar de que el gobierno habla de un plan de desarrollo centrado en un eje como la educación, es decir, si uno coge todos los años no hay ningún cambio al 2018 y aunque aparentemente, y traigo a colación el tema del presupuesto porque yo creo que una educación para la paz o un frente amplio por la paz lo que tiene que defender es el presupuesto para la educación pública y creo que ese es el eje fundamental y traigo a colación eso porque el gobierno y se hicieron incluso editoriales y titulares de prensa diciendo que por primera vez el presupuesto de educación iba a ser por encima del presupuesto de guerra, no es cierto, no es cierto. Cuando uno mira la ley de inversiones del plan de desarrollo, realmente el único rubro que tiene un aumento del 54% es el de seguridad y defensa. El rubro de educación apenas recupera lo de la inflación y cuando digo apenas recupera lo de la inflación pues claro, uno puede decir que 27 billones es menos que 30 billones, pero si uno de los 27 billones del plan de desarrollo del 2010 al 2014 le aplica el índice de deflación, resulta que no aumentó 3 billones sino que aumentó por lo menos medio billón de pesos, es decir, no hay ningún aumento del presupuesto de educación en el plan de desarrollo para los próximos cuatro años. Eso significa que ese plan nacional de desarrollo realmente no es un plan para la paz, ahí lo que se está es haciendo, reduciendo al Estado a un agenciador de negocios donde cada artículo del plan de desarrollo, cada ley que droga, cada ley que adiciona, que modifica lo que está defendiendo es un negocio privado y lo peor, está diciendo que la gran minería o que la agroindustria son proyectos de interés nacional estratégico y por lo tanto son de utilidad pública y por lo tanto los baldíos se entregan a esos proyectos y por lo tanto se puede expropiar, etcétera en función de todos esos megaproyectos. Entonces queda claro que la paz de Santos y la paz de la burguesía de este país, y ojo, nosotros defendemos el proceso de paz y estamos de acuerdo con el proceso de negociación y con terminación de la guerra, pero lo que queda claro es que si ustedes no fortalecen este frente amplio por la educación, la educación pública no existe, por un principio elemental y es que derecho que no se defiende, derecho que no existe, la burguesía no va a hacer los cambios. Nosotros necesitamos monitorear los derechos de verdad, de justicia, de garantía de no repetición a las víctimas, nosotros lo que necesitamos es que no muera nadie más, nosotros necesitamos desmilitarizar las universidades, las universidades están infiltradas, los estudiantes están infiltrados, cuando aparecen todas esas listas de amenazas diciendo que Jorgito, Juanita, no sé qué, hasta con fotos, todo eso, es porque las universidades públicas han sido un blanco de inteligencia históricamente. Cuando yo era abogado litigante tuve que pedir la captura de rectores de las universidades por haber puesto las universidades al servicio de grupos paramilitares, yo jamás me imaginé como abogado pedir la captura de un rector de una universidad pública por matar a los profesores que tenían doctorado, que se oponían a la corrupción en las universidades de la Costa Atlántica. Entonces, eso implica cambios profundos, indudablemente la universidad pública ha sido objeto de guerra y ha sido escenario de guerra. Ahí está la foto del profesor Darío de Tancur, de otros egresados acá, que él fue desaparecido aquí, saliendo de aquí a su casa allí en el Paraguay. Es decir, ese ha sido el trato que se le ha dado a la inteligencia y a la disidencia y al pensamiento crítico en este país, asesinar la inteligencia, asesinar los profesores, perseguir los estudiantes, encarcelarlos, etcétera. Eso tiene que cambiar. Y yo creo que un frente por la educación, pues tiene que ocuparse de todo eso. Y yo insisto en el tema de la plata porque los países que más invierten en educación son los países que tienen más niveles de desarrollo, más inclusión social y más igualdad. Y el que conoce sus derechos no se deja joder por principio elemental. Yo pienso que por eso la educación es el derecho superior máximo dentro de una sociedad. Eso para decir entonces que no tenemos una política pública en la educación, eso de ser pilo paga, eso es una vulgaridad. Empezando porque no son ni siquiera becas, son condonaciones. Si la gente termina la carrera en el periodo que está establecido, entonces le condonan intereses, le condanan la deuda, perdón. Y si hace todo el programa, le condonan los intereses. Pero ustedes saben que el 90% de los pilos pagan y están en las universidades privadas. Entonces, es dinero del Estado no para fortalecer la universidad pública, sino la universidad privada. Y el otro gran eje es los créditos del ICTES. Y uno mira cuáles son las universidades que se benefician de los créditos del ICTES, pues son esas universidades de garaje como la San Martín y como todas esas otras universidades malas. Entonces, el Estado está financiando las universidades más pudientes y las universidades malas y quitándole presupuesto a las universidades públicas, que sería realmente el soporte para la educación superior en el país. En esa lógica, entonces, la construcción de la paz, insisto, pasa por garantizar ese derecho fundamental, que si lo leemos desde los derechos económicos y sociales, pues es un derecho humano fundamental, que implica la universalidad, la gratuidad, la obligatoriedad, la no discriminación, etcétera, que sea asequible, accesible, aceptable, adaptable. Bueno, no voy a hablar de esto. Pero sí quiero decirles, entonces, como representante del Polo Democrático Alternativo, que nosotros en el Polo estamos muy preocupados, igual que los amigos verdes, con el tema de la educación. Incluso he hablado con algunos amigos verdes, no sé si va a venir Navarro acá, de la necesidad de que ellos han planteado la necesidad de tener un solo impuesto o una reforma tributaria para la educación, en un escenario de post-conflicto, en un escenario de mirar cómo realmente le metemos recursos para el mejoramiento y para la calidad de la educación. Entonces, yo quería hacer ese planteamiento de Frente Amplio por la Paz, de Frente por la Educación, del tema de derechos humanos con las universidades y de la necesidad de una construcción, de una política pública participativa. Ustedes tienen que seguir movilizados y organizados porque lo que se cayó en ese proyecto nefasto de reforma a la educación que tumbó la mané, lo quieren revivir por decreto con algunas facultades extraordinarias que en el plan de desarrollo le están dando al presidente de la República. Por supuesto que nosotros nos opusimos a todo eso, pero nosotros somos una minoría. Y si la izquierda no se hace mayoría y un Frente Amplio político diferente al Frente Amplio por la Paz o derivado del Frente Amplio por la Paz, es el que puede llevar a que terminada la guerra también se generen nuevos escenarios políticos para empoderar a la gente, para acceder al poder. Nosotros acabamos de terminar con Senene el Congreso del Polo y vamos con toda para tratar de que Bogotá no la pierda a la izquierda, porque la derecha está dispuesta incluso a juntarse, todas las derechas para sacar a la izquierda de Bogotá. Y creemos que ese es un espacio ganado con todos los errores que puede haber, pues nos parece que la Bogotá humana ha hecho muchas cosas en este tema. Y el otro tema es lo rural. El 46% de la pobreza está en el campo y en el alfabetismo es cuatro veces mayor en el campo que en las ciudades. Entonces, una política de posconflicto en la educación tiene que tener en cuenta el tema que llaman y las líneas que también es la misión rural, de cómo acercar la educación a la gente que está en el campo. Entonces, compañeras y compañeras, yo quiero felicitar este esfuerzo, decirles que cuenten con nosotros como parlamentarios, con nuestras unidades técnicas legislativas, que apoyaremos la lucha, que ustedes tienen que combinar propuestas y protestas, como dicen ustedes mismos, de lo contrario, la educación pública va a seguir siendo privatizada y negada a la mayoría de los colombianos y colombianas. Muchas gracias. Bueno, agradecemos las palabras del doctor Alirio Uribe. Creemos que es una persona que ha estado altamente comprometida con todos los temas que se están presentando hoy en el país. En este momento queremos abrir, para aprovechar la presencia de él, la palabra de ustedes como estudiantes o como docentes de la Universidad Pedagógica. vamos a hacer dos intervenciones, quienes quisieran realizarlas para hacer la interacción acá con el doctor Alirio Uribe. Dos preguntas del público. Gracias. Gracias. Bueno, lo primero, reconocer a Alirio, porque cuando Alirio llevó el caso de Darío de Sancur Echeverdi, los ha acompañado durante todo este proceso, es nuestro reconocimiento como miembro de esta comunidad universitaria. En segunda instancia, tengo entendido que en el plan de desarrollo quedó incluida una partida que tenía que ver exclusivamente para las facultades de educación. Tengo entendido que presentó, no sé si quedó, si algo de eso quedó y cómo eventualmente la universidad pedagógica podría venir. Bueno, sobre lo primero, obviamente que vamos a demandar el Plan Nacional de Desarrollo. De hecho, las constancias de archivo que hicimos conjuntamente, Verde, Polos y demás, hacíamos ver la inconstitucionalidad del plan. Con muchos problemas, es decir, lo que hacen con el plan de desarrollo es en 45 días sacar la legislatura que habría que sacar en dos años de legislación discutida, serena y tranquilamente en el Congreso. Entonces, es un salpicón de micos y de orangutanes y de todo lo que quieran en favor de intereses privados. Entonces, ahí hay un problema de técnica legislativa porque es una ley orgánica que la vuelven un tutti-frutti que no tiene unidad de materia, pero además que viola muchos derechos porque se pasan artículos y artículos sin mayor discusión y demás y sin la participación de todos los sectores en el Parlamento. Pero además, reforma múltiples leyes y por lo tanto, tampoco hay consulta previa, por ejemplo, a pueblos afros. Hay unos vicios de forma, hay unos vicios de fondo que estamos ya preparando las demandas para que apenas Santos sancione la ley de presupuesto, la ley del plan de desarrollo, meter las demandas. Y en eso estamos participando varios equipos de las UTLs como también gente, organizaciones especializadas de afuera. Y ustedes se pueden sumar también a ese proceso. En el segundo punto me corchó, profesor, no sé si se sabe este tema de, no recuerdo dentro de lo que el debate que yo di que hubiese un presupuesto específico que permita solucionar el problema de las universidades. Sabíamos que había un déficit a nivel de universidades públicas de 12.5 billones con todos los pasivos y todo lo que tenían y eso no, que yo sepa, no quedó un presupuesto para cubrir ese pasivo de las universidades. Por supuesto que hay 30 billones de pesos para educación. No sé, en la desagregación de esos rubros, qué rubros realmente puedan beneficiar a la universidad. Pero mis asesores técnicos sí podrían verificarles esa parte. Bueno, y les voy a pedir permiso para retirarme. Estamos, por ejemplo, Ángela María Robledo que quería venir, no puede venir, Iván Cepeda, que estamos en otro evento en semana sobre justicia transicional y todo este tema del fuero y eso y debo salir corriendo hacia allá. Entonces, le pido disculpas a todos ustedes y a mis compañeros de mesa. Muy bien. Bien, le agradecemos al representante Alir Uribe por su participación, por su intervención y por el apoyo que nos ha manifestado en esta apuesta por configurar este Frente Amplio por la Educación. Bien, a continuación le damos la palabra al senador Senen Niño. Le reitero, debido a la contingencia de que varios de nuestros invitados están cruzados con otros eventos, por eso vamos haciendo de una vez unas rondas de intervención o de preguntas específicas sobre la intervención de cada uno de ellos. Si alguno de ustedes sufre de pánico escénico y no quiere hacer la pregunta viva voz, puede hacerlo en un papelito y la puede hacer llegar a la mesa en el transcurso de la intervención del invitado. Entonces, le damos la bienvenida al senador y muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Quiero saludar a mi compañero Valirio que ya se fue, a Diego Cancino, a Alejandro Mantilla, a Jorge Aponte, a Manuel Eduardo López y a cada una de las compañeras y compañeros estudiantes de esta universidad que es una universidad emblemática, emblemática para la educación, para la pedagogía, para la docencia. Digamos que si algo diferencia al profesional universitario del maestro es la pedagogía. Es algo de una importancia enorme. Entonces, a esta comunidad, a este equipo, a esta iniciativa del Frente Amplio por la Educación, queremos presentarle un saludo también a nombre de un comité nacional por la defensa de la educación pública que viene funcionando desde hace aproximadamente alrededor de unos seis meses con motivo de la propuesta que hizo la ministra de Educación sobre la pérdida de la autonomía universitaria para lo cual se creó la ley 1740 y tomó como disculpa, como argumento para agredir a la autonomía universitaria la crisis de la Universidad de San Martín. A raíz de esa acción del gobierno nacional constituimos el Comité Nacional por la Defensa de la Educación en Colombia. Y hemos venido trabajando en días pasados citamos a la ministra de Educación si a muchos años no se le daba un debate sobre las políticas educativas en Colombia a la ministra de Educación y logramos en medio del paro nacional de FECODE hacer un debate sobre estos temas de la educación que son de una importancia enorme. Empiezo por decir entonces que mezclar derecho y mercado es una mezcla incompatible y explosiva y lo que se ha pretendido en los últimos años en esta era que se llama neoliberal que ya tiene cerca de 30 años de estarse aplicando en Colombia pero mucho más en América Latina esa mezcla derecho mercado la comenzó a plantear con fuerza Pinochet Margaret Thatcher y es que pretenden pretenden que el derecho sea convertido en mercancía esa es la esencia del neoliberalismo es que los derechos de los seres humanos los convirtieron en oportunidad de negocio y entonces la salud la educación el agua potable la vejez la seguridad social el trabajo todo se convirtió en mercancía todo se convirtió en oportunidad de negocio y han aflorado conceptos que nosotros a veces sin darnos cuenta los manejamos los decimos los utilizamos capital humano capital social capital ya incluso hasta cultural o sea todo en función del capital entonces hay que formar a un ser humano pero en función del capital no es ni en función de la sociedad no es ni en función del ser humano no es ni en función del humanismo no es en función del capital y toda esa toda esa concepción mercantilista se ha apoderado de las escuelas y de la educación entonces nosotros románticamente decimos que la educación es un proceso permanente continuo de los seres humanos en la búsqueda de la formación integral es decir del desarrollo de sus potencialidades de sus capacidades intelectuales corporales espirituales afectivas cognitivas en donde aspiramos que lo más desarrollado del conocimiento científico y humanístico esté presente eso en manos del capitalismo mercantilista termina siendo convertida la educación en una simple instrucción instrumental que habilita que vuelve competente a unas personas y la escuela la universidad el colegio que es el sitio que la humanidad que la sociedad le confía la formación de sus ciudadanos se ha convertido o pretenden convertirla en una inmensa fábrica de construcción de mano de obra barata y semi-calificada estamos asistiendo en ese escenario y hoy cuando uno le hace el análisis a la política educativa termina por encontrar que todo apunta a ello que todo apunta a que la educación se coloque al servicio del mercado le hemos dicho a la ministra de educación en estos debates que hemos realizado ¿por qué el gobierno se empeña en darle a la educación pública toda la desventaja del mundo? ¿por qué se le niega? porque si uno va a hablar de educación tiene que hablar de varios temas de la educación uno la calidad dos la cobertura tres la infraestructura cuatro los contenidos y si uno repasa todos esos ítems son más ítems va uno encontrando cosas por ejemplo ¿por qué hay un millón y medio de niños de tres y cuatro años que no están en la educación preescolar? eso ¿qué explicación tiene? pero si aparece un programa que se llama de cero a siempre o que se llama educación inicial y se gastan cualquier cantidad de billones millones de pesos billones de pesos en esos programas pero en el plan nacional de desarrollo no aparece nada para ese millón y medio de niños de tres y cuatro años que si accedieran a la educación en un momento tan importante de su vida de su primera vida tendrían mejores posibilidades de desarrollo durante el transcurso de su educación primaria básica y superior pero ¿qué significa darle a los niños el derecho a una educación de preescolar que un millón y medio de niños significa construir 75 mil aulas 75 mil escuelas por decir de alguna forma instituciones educativas significaría vincular nuevos 75 mil maestros en el preescolar porque una madre comunitaria a quienes hemos respaldado yo provengo del mundo sindical fui presidente de FECODE y vicepresidente de la central unitaria de trabajadores de Colombia nacionalmente y le dimos el apoyo a las madres comunitarias como trabajadoras que son pero lo que no podemos admitir como profesionales de la educación es que nuestros niños no tengan a un maestro o maestra formada en el preescolar que sabe como hay que enseñar en ese nivel educativo tan importante y si seguimos mirando la cobertura porque hay dos millones trescientos mil niños que van a la jornada de la tarde en lo que se llama la jornada doble hay que resolver ese problema y construirle espacios educativos a dos millones trescientos mil niños si le aplicamos el índice de la OCDE porque este país es muy juicioso en cumplir índices internacionales pero cuando se trata de reconocer derechos salariales calidad de la educación etcétera no se aplican si se aplicara aquello de que máximo diecinueve niños por curso pongámosle veinte entonces para dos millones trescientos mil niños necesitaríamos construir más de cien mil aulas y nombrar más de cien mil maestros y entonces ahí vamos mirando porque esto de los derechos del derecho principalísimo y fundamental como es el de la educación porque es la puerta de entrada para conocer y disfrutar el resto de los derechos ciudadanos fundamentales el que no conoce sus derechos el que no está bien educado indudablemente tiene una desventaja enorme en su existencia pero sigamos mirando rápidamente muy rápidamente otros temas el tema por ejemplo de los contenidos educativos entonces desapareció del currículo la historia de Colombia en una pretensión por borrar la memoria la identidad de nuestros pueblos en una pretensión de convertir la educación en algo acrítico que no repasemos lo que nos ha pasado este tema de la paz este tema de la paz de la violencia en Colombia es necesario recuperarlo es necesario conocer las causas de la violencia pero los contenidos de la educación no nos permiten ir a esos asuntos tan importantes y Colombia es un país sui generis en violencia son más de dos siglos de violencias que vale la pena que nuestros jóvenes nuestros niños la conozcamos no para reproducirla sino para buscar blindarnos y avanzar en este campo pero un día le abrieron las puertas de par en par a los empresarios por la educación que es una fundación constituida en el año 2001 es una fundación donde participan cuatro mil cacaos los dueños de las empresas más grandes internacionales transnacionales y nacionales y ellos se han apoderado de muchas cosas dentro de las cosas que se han apoderado es la construcción de los estándares y competencias que son lo que hoy se llama los contenidos educativos o sea en la ley 115 ustedes mirarán en el artículo 31 que dice estas son las asignaturas ordenadas por la ley pero cuando se va a desarrollar esas asignaturas nos encontramos con los estándares y competencias y eso los construyeron los empresarios por la educación los tecnócratas del ministerio de educación nacional con unos fines sesgados unos propósitos llevados a favorecer a favorecer el mercado a favorecer las empresas etcétera no nos oponemos a que los empresarios estén en la definición pero lo que no nos gusta y rechazamos profundamente es que excluyan a las universidades en la construcción de los contenidos educativos que excluyan el mundo cultural que excluyan a los maestros que excluyan a los estudiantes que excluyan a los padres de familia la educación tiene que ser la conjunción de muchos intereses de una sociedad y no solamente los intereses del sector empresarial entonces reclamamos unos contenidos científicos unos contenidos humanísticos unos contenidos artísticos unos contenidos que lleven también al estudiante al joven que se está formando a gozarse la ética y la estética al desarrollo corporal físico es decir unos contenidos educativos que nos permitan la formación integral de los seres humanos en el tema financiero voy a decir rápidamente es catastrófico el doctor Santos dijo que en los próximos cuatro años ya casi tres dejaría el 7.5% del PIB para educación porque Colombia es el país en América Latina que menos invierte en educación sobre todo en educación pública pero es el país en donde las familias se meten en la mano al bolsillo el esfuerzo privado de las familias para darle educación a sus hijos es el más alto de América Latina mientras que el 23% del esfuerzo de las familias para educar a sus hijos lo tiene Colombia el 9% lo tiene la OCDE es decir de cada 100 familias en la OCDE 9% paga la educación privada y en Colombia 29% perdóname 23% familias de cada 100% están aportando para la educación privada es un esfuerzo enorme que se hace la diferencia es muy grande en lo que se invierte en un niño mientras que en la OCDE se invierte 16 millones de pesos en un estudiante universitario en Colombia se invierten 8 millones de pesos si promediamos el valor de la matrícula de la privada y de la pública el salario de los maestros tiene una diferencia enorme países que le pagan 40 mil dólares al año a un maestro en promedio pero en Colombia se está pagando 3 mil 500 dólares al año promedio entonces en materia financiera hay cosas gravísimas el derecho a la educación solamente se puede tener como cierto si el Estado asume un tema de una importancia enorme que se llama gratuidad de la educación gratuidad no solamente para los pobres la gratuidad tiene que ser un concepto ligado a derecho por lo tanto deben ir a la educación gratuita pública o sea la educación pública tiene que ser gratuita ya a ella pueden acceder los ricos los pobres la universidad privada las instituciones privadas es una opción de la de la familia no es que nos opongamos a que exista la educación privada esa es una opción de la familia lo que nosotros estamos buscando es que la educación pública universitaria primaria preescolar básica técnica tecnológica sea gratuita pero no solamente pensada la gratuidad en términos de no cobrar matrícula ni pensiones sino pensada en que la gratuidad tiene que tener un concepto más amplio como lo plantea la UNICEF la UNESCO y es el Estado tiene que responder por la salud de los niños de los jóvenes de los estudiantes por la nutrición por los útiles escolares por la vestimenta o los que llaman los uniformes por los textos de útiles escolares por el transporte escolar porque un sistema económico como el que nos agobia es un sistema que reproduce miseria pobreza excluidos este sistema capitalista que tenemos genera la reproducción de familias de hombres pobres hace dos días nos decía la ministra la viceministra de salud bueno aquí hay cosas que no las podemos resolver y es que nazca tantas mujeres pobres pues se tendrán que morir en el parto somos el país de América Latina de más índice de mortalidad en las maternas claro aquí es una desgracia ser pobre ser mujer y entonces como hacemos para que el estado que tiene que propiciar las condiciones que los estudiantes puedan ir a la universidad pues es a través de la gratuidad pero en lugar de gratuidad que nos vende el gobierno serpilo paga nos vende los créditos educativos esas becas de serpilo paga realmente es un crédito enmascarado de beca si ustedes revisan con cuidado compañeros van a encontrar que ahora en el plan nacional de desarrollo extienden el programa de serpilo paga pero lo colocan como algo inalcanzable yo me pongo a mirar ese programa serpilo paga y entonces se exigen una serie de requisitos primer requisito haber obtenido más de 310 puntos en las pruebas a ver está también otro requisito el estar ubicado en un sitio del CISBEN 1, 2 o 3 que esté por debajo de 57 puntos pero además le dicen pero para poderte regalar lo que te dimos de crédito tú tienes que sacar estar ubicado en el décimo decil superior de tu especialización pero además de eso tienes que cursar la carrera estrictamente en el tiempo original es decir no te puedes demorar ni dos meses más entonces yo me pongo a mirar eso del serpilo paga y me acuerdo cuando era más joven mucho más joven que a mi pueblo llegaba alguien con una vara de premio le colocaba a la punta de la vara un premio y el primero que llega allá entonces se lleva el premio pero lo que no le contaban a los que participaban era que la vara le echaban grasa y por supuesto no podía subir total que eso es lo que le están dando a los estudiantes y hay muchos estudiantes ¿no? que creen que de verdad esa es una gran ventaja no voy a resumir diciendo lo siguiente necesitamos cambiar este régimen educativo el régimen educativo se puede cambiar incluso antes de que cambie el régimen político pues todos quisiéramos tener un régimen social un régimen democrático pero podemos cambiar muchos dirán que solamente la educación cambiará y tendremos la educación que soñamos el día sí señor el día que tengamos un gobierno democrático el día que tengamos un presidente o presidenta de la república que piense en Colombia el día que tengamos en el congreso de la república una bancada tan numerosa que nos permita hacer transformaciones desde el congreso pero tenemos una inmensa obligación hoy los estudiantes los maestros los colombianos los demócratas la izquierda en Colombia y es que tenemos que luchar por varias cosas en la educación una que la educación pública sea gratuita de calidad desde el preescolar hasta la universidad sin los intermediarios sin los colegios en concesión sin la aparición de lo que se llaman los operadores privados sin convertir a los niños en mercancía porque un niño que va a la educación pública tiene un precio ya colocado en la frente pero si va a una escuela concesionada o una escuela pública de ampliación de cobertura el niño tiene otro precio el niño que va a la pública a un precio promedio de un millón de pesos pero el niño que va a la concesionada el niño que está intermediado por los mercaderes de la educación tiene un precio por cabeza que se acerca a los tres millones de pesos y en ocasiones como en el caso de los indígenas del Baupés le colocan siete millones de pesos a la cabeza de cada niño y por supuesto que las autoridades indígenas prefieren recibir los siete millones de pesos porque eso le ayuda a otra cosa a resolver otros problemas y no a obligar a que el Estado dé una obligación una educación gratuita obligatoria de calidad entonces yo creo que en buena hora compañeras y compañeros se está construyendo estos frentes de lucha por supuesto que el Comité Nacional por la Defensa de la Educación Pública vamos a participar en el Frente Amplio por la Educación porque este es un propósito que tiene que mover a Colombia y tenemos que producir profundas transformaciones la MANE que hace parte de este comité junto con Citra Unicol Sindodig FECO de otras organizaciones sindicales otros sectores de los estudiantes de la secundaria pues vamos a estar muy pendientes por sacar adelante estas propuestas creemos que llegó el momento importantísimo en donde la educación va a jugar un papel muy importante en el posconflicto y finalmente yo quiero decirles hay un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo el artículo 223 que ordena que le da dos años a las universidades públicas y privadas para que tengan certificación de alta calidad en sus programas de licenciatura no le da las garantías a la universidad pública que está con muchos problemas de carácter financiero no le da las garantías económicas para en esos próximos dos años acreditar de alta calidad sus programas de licenciatura en educación bien entonces muchas gracias compañeras y compañeros aquí estaremos muy comprometidos con todos los sectores el polo y la izquierda en Colombia todos los sectores que estén dispuestos a la lucha por supuesto que allí vamos a estar en este gran frente amplio por la educación agradecemos las palabras del doctor Senen Niño en este momento invitamos al profesor Atero para que nos acompañe en la mesa solamente decir que desde el semestre pasado y en este semestre hemos venido desarrollando una labor muy fuerte los estudiantes las diferentes organizaciones secundaristas de maestros decir que especialmente en esta semana hemos desarrollado tres actividades importantísimas que pues son las que nos llevan a esta jornada decir que el martes tuvimos una jornada por la memoria por los derechos humanos que ayer tuvimos un proceso muy importante es otro nuevo proceso que los estudiantes realizan planteando más de 25 ponencias donde compartimos el diagnóstico que usted y el doctor Alirio han presentado y decirles que estamos aquí muy comprometidos en el desarrollo de la construcción de un frente amplio que defienda la educación los derechos y que el aporte a la paz del país entonces cedemos la palabra al señor rector buenos días he querido presentarme un momento para saludar para saludar al senador Senén Niño reconocido por su aporte histórico a la lucha del magisterio a los miembros del UTL del parlamento bienvenidos excusarme porque estamos en consejo académico con unos asuntos sumamente urgentes que tienen que ver justamente con una propuesta del distrito para ampliación de cobertura pero decirle en primer lugar al senador y a los miembros del UTL bienvenidos esta es su casa la Universidad Pedagógica Nacional es una universidad pública que es la universidad por excelencia del magisterio del país y que hemos tratado de ser consecuentes con la misión que ello nos establece razón por la cual no fuimos ajenos a las recientes movilizaciones de FECODE y no somos ajenos a sus resultados finales y al frente amplio por la educación que se ha construido con la participación de colectivos de organizaciones de la Universidad Pedagógica Nacional que por supuesto felicitamos la iniciativa la valoramos y que desde la rectoría estamos dispuestos a brindar el apoyo necesario simplemente estas palabras para expresar pues la decisión de la rectoría y de la dirección y del gobierno universitario de hacerse partícipe de alguna manera con estas iniciativas y saludar la presencia de ustedes muchas gracias invitamos también a Santiago Salinas de la UTL de Víctor Correa para que nos acompañe en la mesa si se encuentra acá le invitamos a que nos acompañe de la